El PNV vuelve a defender la construcción de la incineradora. Dice que la construirá si gana las elecciones forales en Guipúzcoa. El candidato a diputado general, Markel Olano, dice que es la mejor opción para la gestión de los residuos en ese territorio. El Partido Nacionalista Vasco retoma el proyecto de incineradora para dar salida en Guipúzcoa a la cuestión de los residuos. Lo que no vamos a hacer es meter la basura debajo de la alfombra en el territorio. Markel Olano asume ocho compromisos. Entre ellos está el de adecuar la planta a las necesidades reales de lo que se recoge. Nos comprometemos a construir durante la legislatura 2015-2019 la planta de incineración prevista precisamente en el PIRRU. No adelantamos cuál va a ser la dimensión. Lo que sí sabemos es que en 2015 abordaremos un proceso de actualización y ese proceso nos marcará la dimensión necesaria en el Guipúzcoa de la planta de incineración. El PIRRU, o plan de residuos que contemplaba la construcción de incineradora, sigue vigente, así como los permisos medioambientales y la financiación para su construcción. Por ello, Olano ve factible reactivarlo. Antes de nada, recabarán, ha dicho, el apoyo mayoritario de las Juntas Generales. Hasta construir las nuevas infraestructuras habrá que adoptar medidas transitorias, ya que la PAC es incapaz de absorberlo todo. Y ese vertedero no da para asumir y para gestionar las toneladas que se generan un solo año en el territorio de Guipúzcoa. Luego, evidentemente, esta legislatura, hasta en tanto en cuanto se pongan en marcha las infraestructuras definitivas, vamos a tener que abordar un periodo transitorio. Marca Lola no anuncia que retirarán el puerta a puerta y no se abrirán nuevos vertederos, descartando así el de Ossinbelts. Marca Lola no anuncia que retirarán el puro transitorio de Guipúzcoa.